de la granja hoy en este Body Paytel. La invitación es a pasar por la pasarela, interpreten los animales que son, ¿ok? Y como yo les dije, tenemos un jurado especial. Quiero decirles que ella viene directamente de la selva peruana. ¡Bien! ¡Qué nervio! Me honra presentar esta noche a la Tigresa del Oriente. ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! Un nuevo amanecer con la Tigresa del Oriente. ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! Tigresa, gracias, estamos honrados de tenerte aquí, cada uno, ¿verdad? Vamos a comenzar este desfile, lo abren nuestros chanchitos. ¡Aquí vienen los chanchitos! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Chanchitos! Tienen sus orejas rosadas, Tigresa. ¡Ah, no! ¡Mira, yo la hago así! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Qué bonita! ¡Aplausos para los chanchitos! ¡Qué bonita están! Señoras y señores, salen a escena, pasan por esta maravillosa pasarela las ovejas. friendships ¡Qué bonita están! ¡Qué bonita están! ¡Qué se lo hace! ¡Se enciende la pasarela! ¡Invitamos a los patos! ¡A ver, a ver, a ver las vacas! ¡No! ¡Mira lo que sé! ¡Obvio! ¡Mira, te ingresa lo que sé! ¡Oh! ¡Qué original! ¿Sí? Y sí que se parecen a las cabritas. ¡Increíble! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Hasta ahora va muy difícil la decisión! ¡Todos están maravillosos! ¡Y ahora, representando a Spirit, llegan los caballos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ese caballo! ¡Mira! ¡Un bandero del oeste! ¡Fantástico! 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 ¿Qué te pareció el jinete? ¡El jinete está buenísimo! ¡Atención! ¡Esto no ha finalizado! ¡Bien! ¡Porque esta pasarela se la toman a continuación las cabras! ¡Ah! ¡No! ¡Mira! ¡Viene otra cabra! Se vienen los conejitos Hoy es arriesgado ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Oye, donde pone el ojo pone la bala! ¡Oh! 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 Vamos a ver cuáles van a ser las tres parejas destacadas y luego Tigresa nos dirá ¿Quién es la pareja ganadora de esta maravillosa actividad? Tenemos que escoger a los tres mejores Tigresa Muy bien, hemos tomado una decisión hemos pensado, hemos reflexionado mucho Quiero decir algo que Tigresa del Oriente es la artista más grande del Perú Son años de conocimiento y por supuesto este análisis que ha realizado lo ha hecho bajo su experticia y años de profesionalismo Gracias, sí Por favor Muchas gracias ¿Cuál sería entonces, según tu criterio Tigresa, la primera pareja seleccionada? Está un poquito difícil por no decirle, muy difícil Las parejas han estado excelentes Es verdad La primera pareja para mí Son Los Conejos Los Conejos, entonces Un paso al frente, por favor Vamos a ir también con la segunda pareja seleccionada Los Caballos Y el Chimese Y el Chimese Y el Chimese Vamos a escoger a la tercera y última pareja Con las vacas Las vacas ¡Felicitaciones chicos! Muy bien Vamos a tomar una última decisión Voy a pedirle a todos los participantes que se fueron para que escuchemos cuál es la decisión de nuestro jurado Tigresa, sé que es difícil para ti Porque tú valoras mucho el mundo artístico Pero solo una pareja puede ganar Es decir, que la pareja que gane Va a disfrutar, gozar De un maravilloso Y alucinante Masaje Para... ¿Sí? ¿Ok? ¡El trío! La decisión La presidenta del jurado Si eres el ganador De esta noche Tiene cola Está muy auténtico Y se parece a la caracterización Y por lo tanto es... ¡Los caballos! ¡Y con su jinete! ¡Y con el jinete volador! ¡Y con el jinete volador! ¡Felicitaciones a los caballos! ¡Una última presentación! ¡Con música, DJ! ¡Suscríbete al canal!